La presentación del niño en el templo y la purificación de la Virgen María Octava Novena Jesús es la luz para un país que está en oscuridad Este 31 de enero se cumplió con la octava misa de novena en honor a la Santísima Virgen María de la Candelaria La misa fue celebrada por el párroco del templo San Juan Bautista de Puno, Carlos Londoño Henao En su homilía pidió la gracia y la paz para nuestro país Pedimos a Dios Todopoderoso que nos dé la gracia que más necesitamos para nuestro pueblo, para todo el altiplano Donde ella es nuestra madre y patrona, como también para todo el país, para toda nuestra patria peruana Que necesitamos la paz, pidámosle a Dios que nos dé la paz y la justicia El reverendo invitó a la feligresía a no perder la fe En Jesús tendremos la oportunidad de respirar vida Jesús es la luz para un país que está en oscuridad En Jesús siempre vamos a tener la oportunidad de volver otra vez a respirar vida En Jesús podemos poner nuestra esperanza En Él podemos encontrar otra vez un país lleno de justicia Jesús es la solución a todas las dificultades A horas de celebrar el día central de la solemnidad de la Virgen de la Candelaria Pidió por la paz y la protección de todos los peruanos Creo que debemos volver nuestra mirada hacia la Virgen María Y pedirle que nos ayude, que nos auxilie Imploramos de ella un milagro Ayúdanos Virgencita Santa a vivir una vez más en paz y en tranquilidad Los feligreses que participaron de la misa de novena En medio de llantos y preocupaciones por la situación que hoy afronta el país Invocaron a la patrona de Puno por la paz Le he pedido con toda devoción que haya paz Ojalá que se dieran cuenta los altos mandos Que se dieran cuenta nuestros gobernantes Esperamos que pronto exista la paz Siembra a María en tu corazón Y cosecharás a Jesús en tu vida